La entrevista Yo como que voy a recomendar en verdad que, ¿cómo es que se llama? Que bloqueen a María Laquecinga, porque lo que hace en verdad es sacarle la piedra a todo el mundo y parece como un, como yo no sé si es ella realmente o si tienen un bot escupiendo ahí cosas, porque dice cosas además que ya he leído en otra oportunidad. María Laquecinga, ¿tú la has visto María Laquecinga? ¿Cómo es? No, creo que es un documental. Ah, no la has visto, no la has visto físicamente. Ah, ok, ok, ok. Amigas y amigos, si ustedes tienen que venir a Florida, recuerden que necesitando un carro rentado, la respuesta es Miami Life Cars. Sí, señores, MLC. Utilicen, sí, el muy amigable panel de reservas y pueden planificar con los amigos de Miami Life Cars su viaje a Miami. Todo tipo de vehículos, la mejor calidad, los mejores servicios, los mejores accesorios, de acuerdo a cada fin del viaje que tenga que hacer. Si es familiar, si es de negocios, si son varias personas las que se van a trasladar con ustedes, pues bueno, desde automóviles a camionetas, todo rango, todo rango y todo garantizado. Allí va a encontrar la garantía de que siempre, siempre las mejores tarifas en rentas de autos, siempre, siempre los mejores automóviles y siempre, siempre las mejores promociones y accesorios. Visítanos también en la oficina del aeropuerto de Miami, el aeropuerto de Fort Lauderdale o en las oficinas en el Doral. El número telefónico, más 1-786-804-1961. Y no dejen de chequear todos los días, arroba Miami Life Cars en Instagram, porque ahí todas las novedades, todas las noticias están expuestas para ustedes. Disfruta a lo alto de Florida con tu carro rentado en Miami Life Cars. Bueno, decía yo que durante todo el día ha sido tendencia en las redes sociales, silita. Y nosotros ayer anticipábamos por qué. Pero claro, cuando yo la veo marcada durante todo el día y la señora Besares dice que sigue siendo, sigue siendo, ¿no? Sigue estando de tendencia. Silita. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho esa mujer? ¿Qué le hicieron a esa mujer es lo que es? No, verdaderamente, la dejaron abandonada. La gente ha llamado cobarde a Maduro, la verdad que qué plastilina, compañero, qué plastilina. Vamos a ver, amigas y amigos, una primera cuenta que se llama Yorgo en Twitter. ¿Quién es ese Yorgo? ¿Cómo se presenta? ¿Yorgo? No, pues Yorgo Bush, más nada, más nada, no dice nada de sí mismo. Bueno, él nos pone, él nos pone en contexto. ¿Ah? Adelante, play. No veo nada ahí, play. Ah, no, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya, 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 ya. Espérate, espérate, espérate. Ven para acá, ven para acá, ven para acá. Se me había olvidado ese detalle antes de entrarle a lo de Maracaibo, a lo de Maracaibo. Por estos días hubo una transmisión desde donde llamó a estar alertas a los militares, llamó de nuevo a que le levanten las sanciones, le devuelvan la plata, liberen a Alex Abbey, todas esas cosas. Y tuvo los riñones de decir por sobre las calamidades que ya vimos se están viviendo en Venezuela, que se va justamente a enrolar en la carrera espacial, que no sabemos dónde están los satélites, ¿no? Eso se perdieron, pero que se va a enrolar en la carrera espacial. Entonces este señor publica en su cuenta de Twitter un trabajo de que no sé si fue hecho por él o por quién fue hecho, pero bien vale la pena prestarle atención. Dale pues, ahora sí, le damos play. Venezuela va a la luna, el cuento chino de Maduro. Dale pues. Venezuela va a la luna, ¿quién iba a pensarlo? La falta de insumos médicos en territorio venezolano cobra la vida de otro menor. Somos los primeros en asociarnos en el proyecto de ir a la luna de la República Popular China. El tomógrafo se dañó hace 5 o 6 años, el reaccionador magnético, laboratorio tiene más o menos falla de un 80% de reactivo. Quiero agradecerle a China esta relación especial en el marco de cooperación para que Venezuela vaya avanzando. Otro menor de edad, un niño, muere en Venezuela por cuenta de la crisis en el sector de la salud. Se dio este paso, no solamente para crear, administrar los satélites que hemos construido y estamos construyendo con la China, sino ahora para incorporarnos al proyecto de ir a la luna. Si las fundaciones no te ayudan a hacer exámenes, tu paciente se te muere, porque ya de ahí no hay nada. Venezuela va a la luna, ah, náguara, náguara, loco, ah, náguara, loco, verdaderamente, Venezuela va a la luna. Eso es lo que yo llamo yo, lo que yo llamo verdaderamente traicionar, burlarse, este, esto no es chiste. No, no, no es gracioso, para nada. Pero con esas cosas cree que él amasa popularidad. Ya nosotros ayer leímos la encuesta ERCON, antes habíamos leído la encuesta de Polianalítica. Hemos llegado al tema de que cuando menos tiene un 90% de rechazo, haciendo la mezcla entre el rechazo en Caracas y el rechazo en el resto del país. Y por eso cuando se presenta en Maracaibo, que dicen que no pudo tardar ni unas cuatro horas en Maracaibo por todas las cosas que en cadena le estaban sucediendo, lamentada que le pegaron en la vereda, dio para que hoy Silita fuese justamente tendencia en todas las redes sociales. Pero presten atención ustedes a los detalles. Vamos a la cuenta de Impacto Venezuela, si somos tan amables. Ahí está, se rompió el amor, lo de Silita, ¿verdad? Hay que ver, quedó tan plastilíntico, plastilíntico el gesto, que hoy todo el mundo se solidarizó con Silita. Se rompió el amor el día que Nicolás dejó a Silia como pajarito en grama. Entra a la nota, por favor, entra a la nota. Ahí está, es de Impacto Venezuela. Leo yo. En los actos por el aniversario de la batalla del lago de Maracaibo, Maduro se ganó los abucheos de la gente. Transcurrían los actos por la conmemoración de la batalla naval. Cuando a Nicolás Maduro se le ocurrió saludar a los asistentes bajándose de su camioneta, ¿lo recuerdan? Pero al tratar de acercarse a los asistentes recorriendo la vereda del lago, Maduro recibió una dosis de patria. Porque esos maracuchos que no comen cuentos abuchearon al personaje y le recordaron a su progenitora. No obstante, ahí fue cuando decía, coma vinagre. Aunque ya vas a ver lo que dijo el tipo que realmente le gritaron. Ya van a ver, cojan palco. No obstante, como nada escapa al ojo de los observadores en redes sociales, resulta que hubo otro hecho captado en video y que llamó la atención más que los gritos y las mentadas. Y es que en un momento Nicolás Maduro iba de la mano de su esposa Silia Flores. Silita, como él mismo se empeña en decirle. Sin embargo, a medida que el volumen de los insultos y los abucheos aumentaban, Maduro soltó la mano de su amada Silita, la dejó atrás y raudo y veloz regresó a su vehículo. Luego se vio como Flores aceleró el paso y lo alcanzó, pero para montarse en el carro, por la otra puerta. Estos segundos de exposición en redes causó que la etiqueta Silita se convirtiera en tendencia con todo tipo de comentarios acerca de la pareja, incluyendo que ella lo domina. No solo eso, sino que varios tuiteros tildaron a Maduro de cobarde, 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 por escapar ante los gritos de la gente. Los más osados se atrevieron a hacer catores hacia su esposo por haberla dejado expuesta ante su tamaña situación. Y Maduro responde, vete por favor, vete por favor, vete, vete, ahí está, vete a donde está el tuit de Maduro. Ahora sí, hey, primero, lo primero, lo primero, hey, hey, hey. Dios, lo bendito. No, dale ahí pues, dale, recuerda el momento. Ok, ya, listo, eso fue lo que pasó. Ahora, por favor, vete a la primera parte del tuit. Arriba, 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 arriba. No debeles lo más gracioso. La primera parte, la primera parte. Ahí, sí. Gracias. Amigo, cuando son las nueve de la noche uno sale de aquí y mira como si estuvo en el gimnasio. Cansado. A los enemigos de la patria, dice Nicolás Maduro, ¿no? Les molesta y les arde el amor expresado por el pueblo de Maracaibo. Lo que vimos en el Zulia es solo una muestra de la inmensa conciencia, lealtad y compromiso que existe en cada comunidad de Venezuela. Somos un pueblo unido, leales siempre a la tal. Ok, ahora sí, devela lo que puso allá abajo. Lo único que me molesta es cuando me dicen, Maduro, Toño el Amable. Toño el Amable. Enler. A ver, a ver, yo grito Maduro y tú dices, Toño el Amable. A ver, a ver, cómo, cómo, y tú también lo vas a hacer. A ver, listos todos aquí, listos. ¡Maduro! Toño el Amable. ¿Qué dijiste tú? Toño el Amable. Toño el Amable, ¿no? Claro. A ver, yo voy a decir, ahora díganme ustedes y yo digo, come vinagre. A ver, ustedes dicen Maduro. ¡Maduro! ¡Come vinagre! Ahora yo digo el Toño el Amable. Este, Maduro. Toño el Amable. Ah, sí, yo creo que pega. Suena como Toño el Amable. Toño el Amable, sí, sí, sí. Pero tienes que decirlo con el tono para que suene. Ah. Toño el Amable, vale. Toño el Amable. La verdad, sí, vengan acá. La verdad es que eso es un chiste porque la cuenta aquí es Nicolásno Maduro. La de arriba sí es de Nicolás Maduro. La de aquí abajo es Nicolásno Maduro, obviamente. Esa es una cuenta fake. Para que lo tengan claro. Para que no digan aquí que yo dije que él dijo eso. Esa es una cuenta fake. Lo que no es fake, amigas y amigos, es esto que sucedió cuando Concilita, justamente, estaba haciendo hace tiempo, yo creo que mucho más de un año, un programa en vivo en las redes sociales. Y esto de cambiar los improperios por cosas que realmente a ellos les gustaría que le acariciaran en los oídos, pues ya lo cultivaban, ¿no? Brian 70, vamos a ver, Brian 70. Aquí recuerda, el verdadero sentimiento nacional. Se va la imagen. Nicolás Maduro, Silvia Flores, Silita, Narcaldía de Azucar. Ok, dale play a esto que lo han revivido por estas horas, luego de lo ocurrido en la vereda del lago de Maracaibo. Adelante. Paso muy rápido. Aquí dice desgraciado Maduro. No, 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 desgraciado no. Desgraciado, desgraciado. Desgraciado, desgraciado. Que Dios te bendiga, mi hijo, deja el odio. Por aquí, para ser presidente de un país, hace falta votos. Claro que sí, lo tenemos, los votos del pueblo. Presidente, millones, mi comandante, dice un hombre. Mari Plaza dice, no jodas más. Y dice una grosería. Mari, esa palabra te queda muy fea en tu boca, Mari. Aprende, Mari, a no decir grosería. Tremenda palabrota. Dijiste, ¿qué ganas tú con eso, Mari? Dime, ¿qué ganas tú con eso? Historia a nivel mundial, dice Noris Mesa. Viejo, falso, me dice. Viejo quizás, con algunas caras, pero más fuerte que nunca. Y falso jamás. Pero si no tienes vergoña, mi madre está muerta, mi hijo. No escribes estupideces. Alguien que escribe Brasil, respeta. Ya, 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 venga, 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 venga. Yo entiendo, Enler, sácame de la duda, ¿no? Yo entiendo que para decir lo antónimo a desgraciado, dice uno agraciado. Pero ya veían ahí, ¿no? No, dice Silita, no, desgraciado, no, graciado, graciado es lo que dice, graciado, ¿no? Grasa que se ha metido en los bolsillos todo el equipo de la dictadura. Eso sí, eso sí. Lo cierto es que les ha pegado tan duro, ya hablando con toda seriedad, que tuvieron que mandar a hacer trabajos especiales, periodísticos, de supuesto, este, ¿qué te digo? Supuesta, supuesto espíritu festivo en Maracaibo, en el Zulia. Aquí tenemos un despacho de Venezolana de Televisión, el canal que secuestraron para hacer propaganda. Dale play, dale play. Habitantes de Maracaibo coincidieron que la visita del presidente Nicolás Maduro al Zulia es una muestra irrestricta del compromiso del gobierno bolivariano con el pueblo. Bueno, realmente muy emocionada, muy entusiasmada, viendo como ese día la comunidad, los niños, los adultos, las personas, muy eufóricas de ver la llegada de nuestro presidente Nicolás Maduro. Es una alegría total que se le vio en la cara de cada ciudadano que estaba ahí presente. Ver cómo nuestro presidente Nicolás Maduro sí tiene aceptación, sobre todo en este estado. Sobre todo en ese estado donde mordieron el polvo en las elecciones regionales de una manera contundente, independientemente de si la gente está discutiendo por el tipo de cercanía que aparentan tener el gobernador Manuel Rosales con la pareja presidencial, solo por el saludo protocolar allí en los actos de la batalla naval. Pero cuando la señora dice, porque esto demuestra que Nicolás Maduro sí tiene aceptación, es porque en realidad está contestando a la realidad de que no tiene aceptación, ni en Maracaibo, ni en ninguna de las otras ciudades capitales, ni en el resto de los municipios y las parroquias y los caceríos del país. Se cayó. Por eso es que se viene un berenjenal. Al regreso de la pausa vamos a estar hablando con nuestro invitado esta noche, Gustavo Azúcar. La entrevista.